Hoy que yo probé tu desempeño en el amor Me aprovecha y le quedamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando y fue Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí Mi amor